muy buenas bienvenido también a este vídeo yo soy alfonso yo soy cristian y sabes que hoy vamos a tratar también una objeción que es muy común muy común y que probablemente la mayoría de las personas cometen grandes errores y por eso terminan por no cerrarse muchas transacciones es decir por no cerrarse muchas ventas y es la cuestión de oye vale genial me parece todo fantástico pero me pondré en contacto contigo y aquí ahora que aquí está el punto muchos que hacen vale vale perfecto pues ya hablamos sí o bueno cuando hablamos sí bueno vale perfecto me mandas esto es un correo te mando un correo vale perfecto vamos así quedamos y nunca se termina de cerrar y esa conversación quizás a veces incluso nunca se lleva a cabo de hecho sé sincero y sincera si estás viendo este vídeo cuántas veces te habrá pasado que te han dicho si ya me pondré en contacto contigo y jamás supiste de esa persona es más tú le empezaste a llamar y jamás te cogió ese teléfono entiendes entonces cómo solucionamos esto pues hay una forma de hacerlo nosotros te vamos a explicar cómo lo hacemos y fíjate hay diferentes formas diferentes enfoques pero te queremos explicar uno concretamente para que lo puedas aplicar nada más termines de ver este vídeo vale y además si te gusta la objeción de cómo la manejamos fíjate que al final te diremos cómo conseguir también manejar otras objeciones comunes así que sí pues mira cristian la verdad me parece muy bien me parece muy coherente lo que estás diciendo así que bueno no te preocupes yo me pondré en contacto contigo y hablamos me parece fantástica idea alfonso déjame un segundito tú tienes sincronizado tu calendario en tu móvil bueno si lo tengo también aquí la agenda directamente perfecto mira este mes quedan como 25 días oye la semana del 7 del 14 cuál te viene mejor de las dos semanas déjame que tengo que ver yo agenda porque voy voy muy con todo a ver déjame ver sabes porque lo digo porque mira hay una cosa que valoro y es el tiempo que no podemos recuperar entonces qué te parece si lo dejamos así bloqueado y así si no nos surge ningún inconveniente el ver si en la semana del 7 o la del 14 tanto si tú como yo tenemos libre lo dejamos aquí yo te mando la invitación te parece bien ok la semana del 14 está bien vale la semana del 14 tenemos el 14 15 16 y 17 te viene mejor el martes 15 o el jueves 17 el jueves venga perfecto mira tengo además dos horarios por la mañana por la tarde el de las 12 entre las 12 y la una o entre las 4 y las 5 de la tarde a la una está bien a la una venga jueves a la una mira te lo voy a apuntar aquí mismo jueves a la una te mando la invitación vale al email que tengo sí correcto vale fantástico oye alfonso habría alguna razón por la que el jueves a la una no pudiéramos reunirnos bueno en principio si lo dejó agenda o no si hubiera algo que te aviso venga me parece fantástico muy bien vale paramos aquí un momentito entonces fíjate que no queremos dejar todo este tema de hablamos a que a una palabra a la casualidad si lo dejas a la casualidad la conversación nunca surgirá entonces se lo tienes que poner desde un punto de vista decir oye mira hay una cosa que respeto además de esta conversación que me ha gustado muchísimo que hemos aprovechado el tiempo lo hemos aprovechado y además el tiempo no es algo que podemos recuperar que te parece si lo dejamos ya bloqueado para que nada se intervenga de aquí a que dejemos la fecha en el aire te parece bien o lo puedes expresar con tus palabras pero la idea es que tú el compromiso que adquieras con esta persona es dejarlo que agendando porque esto demuestra que eres un profesional que además tienes el control de la situación no lo dejas a la improvisación y que además también demuestra un compromiso por la otra persona y nunca lo dejas a la casualidad bueno pues el jueves hablamos pues jueves por la mañana dale siempre has visto dos opciones quizás esto lo quieres volver a ver dale dos opciones el martes o el jueves el jueves a la de 12 a 1 o de 4 a 5 después de 4 a 5 perfecto pues ya está lo dejamos bloqueado sí de hecho si tú quieres aprender cómo manejar las cinco objeciones más comunes hemos preparado esto aquí tienes lo que hemos preparado esto porque como ves tú dirás oye pero como esto os fluye tan de forma tan natural de forma tan rápida como como lo podéis hacer así no tenéis un guión una estructura aquí tienes la estructura pero esto ten en cuenta que esto lo hacemos todos los días todas las semanas esto es lo que nosotros hacemos aquí puedes aprenderlo y pues ponerlo en práctica vale pero sobre todo ten naturalidad cuando hagas esto vale y ten mucha seguridad como si suele decir mucho temple en el sentido de no dudar a la hora de hacerlo vale hay diferentes formas pero esta que ha dicho cristian es fantástica de hecho incluso puede ser más directo perfecto vale mira te viene mejor el jueves de la semana que viene a las 4 de la tarde exacto o el martes de la siguiente semana a la 1 de la tarde sé muy bien y si te dicen ya bueno pero es que no te preocupes yo me pongo en contacto contigo te lo vuelven a repetir aquí tienes que sentar la base en la cátedra para ver si es una excusa o realmente te está diciendo esto para darte largas para decirte qué paso de ti es como señor fulanito mira yo valoro mucho el tiempo tanto suyo como el mío y ambos sabemos que nuestras agendas están muy apretadas si no lo agendamos hoy ambos sabemos que el tiempo pasará y nunca hablaremos así que si le parece bien qué te parece si agendamos para que esto no quede simplemente en esta reunión hoy sino tanto si es un sí como si es un no podamos salir de dudas en la próxima reunión ten este templo ten este argumento ten esta fuerza y esta seguridad a la hora de hacerlo porque aquí saldrá la verdad y no te dirás con qué pasará el limbo no seguridades y realmente merecen la pena hacer una transacción un cierre con esta empresa o con esta persona sí porque además si no tienes seguridad lo transmites si tienes seguridad también los transmites y no tengas miedo incluso en la última parte si vuelves a ver este vídeo de decirle oye habría alguna razón por la que no podrías asistir a la cita deja que esa pregunta esa pregunta al final sea el último cierre por parte de la persona hola soy cristian y yo no sé si estás viendo este vídeo ahora mismo mientras estás quizás en el trabajo o quizás estás en casa o quizás estás viajando no lo sé pero para pensar por un momento cómo sería si tú pudieras realmente trabajar desde casa y yo sé sé para por un momento que me estará diciendo pero un momento cristian qué cuento me estás contando aquí de trabajar desde casa para pensar por un momento en este último año la opción de trabajar desde casa ya no era si es posible la pregunta es cómo lo hago y aquí es donde hay una oportunidad de nuevo este año mientras todos van a ver que esto es una crisis y que es un desastre otros ven en el mismo ambiente en el mismo ambiente un montón de oportunidades y yo quiero que por un momento pienses en oportunidades y en oportunidades de poder trabajar haciendo algo desde tu casa mientras quizás disfrutas de tus hijos o aunque estés trabajando y poniendo foco en el trabajo pero que tú puedas estar en casa o puedes estar viajando porque la idea es esa nosotros lo llevamos haciendo desde el 2002 así que nos encantaría invitarte a ti a que veas un entrenamiento totalmente gratuito totalmente online lo puedes ver desde tu casa donde vamos a darte durante cuatro días un contenido útil donde te vamos a enseñar la profesión digital que nosotros llevamos ya trabajando haciendo ganándonos la vida desde casa con esta profesión digital así que te invitamos a que te registres hazlo hoy mismo porque además cuando te registres vas a formar parte de una comunidad increíble y vas a conocer más de 700 personas que ya han logrado ese ese sueño trabajar desde casa nos vemos lo que tienes que hacer ahora no es quedarte con este contenido aplícalo aplícalo ahora mismo porque es la única forma en que tú consigues que esta información pase a la transformación y ahora que has aprendido además que has aprendido esta objeción tienes que aprender también cómo vencer otra objeción que es muy típica y que suele salir al principio la conversación que es oye y esto cuánto cuesta cuánto vale o cuál es el precio quieres saberla ve el siguiente vídeo nos vemos